El director técnico del Tottenham no se cansó de dar unos elogios hacia el Guti Romero luego de su partidazo ante el Arsenal Es un campeón del mundo Su gol y su actitud en el campo fueron decisivos para evitar una derrota más abultada ante los Gunners y mantener viva la esperanza de remontar el partido Una vez consumada la derrota, Ange Poste Glow director técnico del Tottenham elogió el desempeño del zaguero argentino y resaltó la importancia de su fortaleza mental para el equipo En la conferencia de prensa posterior el entrenador Diego resaltó fue impresionante Es un campeón del mundo y tengo que llevar algo de lo que hay en él a los demás Recordemos que no es la primera vez que el director técnico le tiene un ramo de flores al cordobés En octubre había comentado Es un defensor excepcional Su capacidad física, su rango de pase Su habilidad para posicionarse bien y su ridícula valentía para siempre poner el cuerpo lo hace especial A pesar de la decepción por el resultado Poste Glow reconoció el mérito del Arsenal y felicitó a su adversario Y es que la temporada del Tottenham fue de más a menos comenzó como líder e invicto de la Premier Pero una seguidilla de 4 derrotas en 5 partidos entre noviembre y diciembre lo alejaron del Manchester City en el Arsenal y en Liverpool